Y para celebrar en grande este fin de semana tan festivo les tengo dos recomendaciones que definitivamente van a disfrutar bastante tanto chicos como grandes en la comodidad del hogar pues se encuentran disponibles a través de la plataforma de streaming de Apple TV Plus La primera de ellas es un estreno pues justamente el día de hoy llega a dicha plataforma y estoy hablando de Las acciones pequeñas cuentan Charlie Brown un especial animado con Charlie, Snoopy y el resto de la pandilla en el cual nos dejan un mensaje muy importante y que definitivamente vale la pena aterrizar en la mesa de nuestros hogares La segunda recomendación que les tengo para este fin de semana es justamente es el sabueso de pascua Charlie Brown, un especial de pascua con estos entrañables personajes bastante divertido, un clásico de la animación y un claro ejemplo del por qué Snoopy y compañía han logrado envejecer también al pasar de las décadas ahí están dos muy buenas recomendaciones animadas para disfrutar en grande de este fin de semana con toda la familia